Y un sistema de frontal de tormentas avanza sobre nuestra provincia. Su núcleo está en la provincia de Chaco, pero abarca gran parte de la región del litoral y eso también quiere y abarca nuestra provincia, que está en zona centro, avanzando hacia zona norte. Zona norte, sí, ya tiene cielo mayormente nublado, inestable, pero sin precipitaciones por el momento. Mínimas de 19 grados tanto en Bernardo de Rigoyen como en San Pedro. La máxima en este caso será de 28 grados en el noroeste. Iguazú y el Dorado y las localidades que están de este lado tendrán temperaturas similares con una sensación térmica. Por la tarde, de 32 grados. Ahí sí, a la tarde y a partir del mediodía vamos a tener precipitaciones. En el lado de Bernardo de Rigoyen las máximas no van a ser tan elevadas. 24 grados la máxima y la sensación térmica tampoco será muy elevada. Si continuamos descendiendo en la provincia, en zona centro, en este caso sí, ya las lluvias y ocasionales tormentas están presentes en zona centro. Puntualmente en estos momentos las lluvias están siendo intensas en la localidad de San Vicente. Mínimas en este caso de 19 grados también que se va a registrar en San Vicente, cercano a Aristóbulo del Valle. Las máximas por la tarde, en el caso de Monte Carlo, 28 grados de máxima. En este lugar, en este municipio, de 28 grados de máxima, la sensación térmica será de 32. En el resto, temperatura un poco más baja. O verá, con las lluvias que ya están teniendo en estos momentos, 22 grados la máxima para el día de hoy. En el caso de Jardín América, 25. En zona sur también hay una diferencia de temperatura porque las lluvias comenzaron desde madrugada. Mínimas en este caso también de 18 grados, entre 18 y 21 grados. Las máximas no van a ascender mucho. Acá en Posadas, 24 grados la máxima. La sensación térmica no va a ascender mucho, 25 grados. Ya están los vientos del sureste, lo que va a generar que las temperaturas no aumenten mucho. Cabe destacar que en San Javier, la máxima en cuanto a la mínima, 2 grados de diferencia. 18 de mínima a esta hora de la mañana, 20 grados de máxima. Con esta jornada de lluvia, a prepararnos el paraguas, el piloto y todo, y a disfrutar de ese jueves, lluvios.